¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfredi! A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Mi nueva varita de Star vs las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! Nosotros hicimos todo un video dedicado a analizar los nuevos personajes de la intro de la segunda temporada. Si quieren verlo, denle click en la anotación o en el link en la descripción. La videollamada entre Star y Starfan13 es una forma muy inteligente de recapitular los eventos ocurridos en Storm the Castle. Starfan13 tiene su cuarto decorado completamente con temática de Star. Está plagado de estrellas y mariposas, lo que es una clara referencia a Star Butterfly. Tiene la foto de Star y Marco que sale en el capítulo Storm the Castle. Al parecer, se robó un par de botas de Star, o tal vez se las haya regalado, ya que se lleva muy bien con su fan. Tiene un póster de Star, el cual es el póster promocional del capítulo Star Viene a la Tierra. Su laptop tiene un pequeño pulpo, el cual es el mismo que tiene Star en su vestido principal. Y tiene una lámpara con la forma de la varita de Star. Las páginas que aparecen en el libro de los hechizos aparecen brevemente en el capítulo Día Congelado. En su mayoría, la página está en escritura miumana, pero los pocos mensajes que están en inglés dicen ¿Qué hacer cuando levantas a los muertos? Fantasmas, zombies y espíritus. El comportamiento del libro de hechizos fue muy curioso. El libro atrapó la varita y empujó a Marco en el armario. Seguramente Glossary controló al libro a que hiciera esto para separar a Star de su magia y forzarla a excavar profundo. De la misma forma, tuvo un poco de tiempo para hacer la revisión de la varita que mencionó que haría en el final de la primera temporada. Sí, sé que lo querían ver. Aquí están las imágenes de Marco desnudo. ¡Disfrútenlas! Marco parece que rápidamente se da cuenta que todo es una prueba de Glossary. Y esto parece afirmarse con el hecho de que Glossary le dice a Marco que debe encontrar el secreto de Star para que ella logre excavar profundo. Dentro del armario, podemos observar que Star conserva la barba de Marco del capítulo A Marco le crece la barba, los toboganes del capítulo Dolor Real y el arcoiris en llamas que hizo en el primer capítulo. Sí, sé que lo querían ver. Aquí están las imágenes de la entrepierna de Glossary. ¡Disfrútenlas! Entonces, Star no fue poseída por la varita, como muchos creíamos, sino que a propósito ella dilató sus pupilas. Moraleja, no podemos confiar en las promos. Parece que Glossary es capaz de meter la mente de otros a la suya. En esta ocasión, lo hizo con Star para enseñarle cómo excavar profundo. La explicación que dio Glossary en palabras sencillas de entender es que el universo se encuentra cubierto de magia. La varita permite raspar la superficie de la magia, pero la técnica de excavar profundo permite acceder al verdadero potencial de la magia. La pregunta que nos surge es, ¿los humanos como Marco o los monstruos como Tofi serán capaces de excavar profundo? Esto parece indicar que la varita no es tal cual generadora de magia, sino que es un instrumento que ayuda a su portador a usarla. Tal vez, si la usan los monstruos, pueden llegar a ser mucho más poderosos y peligrosos que los miumanos, como vimos en el episodio Pinzas de Langosta. Por eso Ludo está muy desesperado por conseguirla. Ahora sabemos que un perrito láser se llama Seijak. Parece que Glossary es capaz de curarse rápidamente, pues Star le atravesó la mano con el láser del cachorro, pero más adelante se ve que ya no tiene este hoyo. A comparación de mi libertad, Glossary se muestra mucho más amable con Marco, probablemente porque solamente lo está usando para ayudar a Star a excavar profundo. Se puede ver un hueso y una espina dorsal saliendo de la piñata. Al parecer tenía vida antes de que Marco la asesinara. ¿Por qué Star conserva un pequeño narval deforme y agonizante? Seguramente fue uno de sus primeros intentos de hechizos. Podemos ver una foto de Tom, la cual está al lado de cabello con forma de popó. También podemos ver que conserva varias manos en macetas que hizo en el capítulo Brazo Monstruo. Las termitas ni humanas parecen ser más peligrosas que las terrestres, pues a estas les gusta comer carne humana. Por lo que entendemos al ver esta escena y más adelante al ver el unicornio que vive dentro de la varita, parece que la varita de Star se ha corrompido por la falta de su otra mitad. Mientras tanto, la otra mitad, aunque se ve de color verde, no parece que haya corrompido a Ludo, pues en el intro y en la promo del siguiente capítulo Ludo se ve normal. En pocas palabras, es el hecho de que le falte la mitad lo que está corrompiendo a la varita y no el otro pedazo en sí. Parece que la relación entre Star y su madre ha mejorado, pues en toda la primera temporada Star siempre evitaba que su madre se enterara de todas sus travesuras. Pero ahora ya es más responsable y hasta la llamó para pedirle ayuda. Aunque es mucho más infantil, Star es más poderosa que su mamá, pues a sus 14 años logró excavar profundo, algo que su madre aprendió a los 19. La reina Moon dice, eso suena familiar. Esto nos confirma que Glossary se encarga de entrenar a las princesas portadoras de varitas. Esto ya se sospechaba desde la primera temporada. ¿Quién sabe cuántas princesas más haya entrenado antes de Moon? ¿Qué es eso? ¿Almas congeladas? Seguramente sea una referencia al capítulo Baile de la Luna Roja. Puede ser que esta sea la primera vez que la varita se parte en dos, pues Glossary le dedica un buen rato a examinarla. Glossary puede sacar luz de su gema. Cada vez se parece más a una gema de Steven Universe. El diario de Star parece que lo tiene desde que aprendí a escribir, pues en el primer capítulo, llamado Mi mamá es una cabeza de popó, suena a algo infantil que diría una niña pequeña y no un adolescente. Y el capítulo 11 habla claramente sobre sus primeros días en la Tierra. Tal vez ella escribe un capítulo por año. De ser así, el capítulo 1 hablaría sobre sus 4 años hasta el capítulo 11 que hablaría sobre sus 14 años. Marco dice que el diario en las primeras páginas estaba en escritura mi humana y más adelante estaba en inglés. Parece que la escritura mi humana puede ser alguna anotación que le hizo Moon o la persona que le regaló ese diario en la primera hoja de su libro. Esto es algo muy común que se hace cuando se le regala un libro a alguien especial. De ser eso cierto, significa que Star no sabe escribir en idioma mi humano, pues desde el primer capítulo, cuando aprendió a escribir, se ve que lo hace en inglés. Además, en el libro de los hechizos, todas las anotaciones que ha agregado Star se encuentran en inglés. Glossary dice que ya no tiene energía y después se esconde en el libro de los hechizos. Seguramente fue una mentira que dijo para dejarlos solos, porque sabía que Star estaba a punto de excavar profundo. Durante unos instantes se puede leer un poco del diario de Star. La página de la izquierda debe ser la última página del capítulo 10. Una vez traducido al español, dice Tuvo flotante por encima de tu cabeza y te paras en una especie de cubeta poco profunda. También tienen coches, que son algo así como un carro, excepto que hay dragones león. Creo. Parece que esta última parte habla sobre la carroza real de los butterfly que aparece en el primer capítulo, Star llega a la Tierra. Pues podemos ver que es una carroza con un híbrido de leones y dragones. La página a la derecha es el inicio del capítulo 11. Una vez traducido al español, dice Capítulo 11. Mis pensamientos sobre Marco. Conocí a Marco el primer día de la escuela. De alguna forma, el director supo que seríamos los mejores amigos. Y es verdad, lo fuimos. Parece que desde el inicio, Star considera a Marco su mejor amigo, como lo dijo en el episodio Fiesta con una Pony. Parece que Star ya había excavado profundo anteriormente en el capítulo Storm the Castle, ya que en ambas ocasiones se iluminan los ojos y corazones de Star. De hecho, hasta utilizan la misma música de fondo. Las dos ocasiones en que lo ha utilizado ha sido para rescatar a Marco. Aunque en este episodio parece que estaba más preocupada de que Marco no leyera su diario. También parece que de alguna forma Star puede controlar ese poder. La primera vez, lo que quería hacer era romper la caja, y eso fue lo que hizo. En esta ocasión, no quería romper la puerta, solo abrirla, por lo que hizo una llave. Parece que Star usa por primera vez su nueva varita, pero no se ve que está actuando del todo bien, debido a que está corrompida porque le falta una mitad. Y ahora, Glossary tendrá su propio cuarto y ya no vivirá aplastado por las hojas del libro. Y ahora, no habrá frames chistosos, ya que sorprendentemente, la animación de este capítulo mejoró demasiado a comparación de la primera temporada, por lo que no encontramos algún frame chistoso que les pudiéramos compartir. Estas fueron las teorías, análisis, especulaciones y curiosidades del capítulo Mi Nueva Varita. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos unas preguntas para ustedes. ¿Qué piensas de excavar profundo? ¿Es más fuerte que la magia de la varita? ¿Los humanos o monstruos podrán excavar profundo? En los comentarios déjanos la respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!